Buenos días, ¿cómo están? Quiero primero que nada felicitarles. Han culminado toda la parte teórica. Espero que les haya ido bien en sus exámenes. Como ustedes conocen, tenemos un último módulo, que es un módulo que va a ser de tipo presencial. Hoy nos encontramos en la realidad. Eso es lo que queremos hacer nosotros con el módulo presencial, trasladarlo de la teoría a la realidad para ustedes. Este módulo nosotros lo que vamos a dividir en dos etapas. La primera etapa, el encuentro presencial, vamos a iniciar con una conferencia que la va a brindar una abogada especializada en asuntos de organizaciones de la sociedad civil. Nos va a hablar un poco de lo que se refiere a los entornos favorables que buscamos para las OSC y para que ustedes puedan trabajar de mejor manera en el futuro. Luego de ello, nosotros nos vamos a dividir en grupos. Yo les voy a encargar unas distintas tareas relacionadas con todo lo que hemos aprendido en los módulos y luego de ello vamos a compilar todo, nos vamos a reunir y vamos a hacer una exposición para que todos expliquen y aprendan de lo que hicieron en cada una de sus etapas. Finalmente tenemos que hacerlo por control. Un último test, que no se preocupen, ustedes están preparados, no necesitan estudiar más que repasar lo que hemos visto y luego de ello culminaremos con la entrega de sus diplomas. ¡Les espero! ¡Saludos!